¡FBI, open up! ¡Hola, hola! ¡Hola, Paccheros! ¿Cómo están? Y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y esta vez estamos con Free Fire Y bueno, Paccheros, pues ha llegado la nueva Look Royal de Diamante La cual sería Ruina Mutante Y la verdad que es una skin que está demasiado bien Además, ustedes saben que yo utilizo O sea, 80% de lo que juego Free Fire Utilizo siempre personaje femenino, ¿vale? Bueno, aunque con la llegada de K La verdad que me he pasado un poquito a este personaje Y además que como es, pues Habilidad activa, pues Debo usarlo sí o sí, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a entrar De una vez a lo que sería Look Royal Y les voy a enseñar lo que serían unos tipsitos Unos truquitos, unos dos o tres Para que se saquen lo que sería Pues esta Look Royal así demasiado Rápido, que la verdad que está muy Muy chida, ¿vale? Tenemos 68 Tickets de Diamante, entonces quiero Que en este momento bajen, bajen ahí Abajito del video, obviamente pues bajen Abajito porque no pueden subir arribita, no mentiras Pero bajen ahí y dejen ahí Su like y también de una vez comenten Tenemos 18 tickets, ustedes ¿Qué creen? ¿Cuándo la saque? ¿Con cuántos Tickets quedaré? O incluso pueden Comentar si creen si la saco O no, ¿vale? Ustedes pueden poner ahí Checho con 68 tickets, no la sacas Y ya está, ¿vale? Pero no hagan trampa Vayan a comentar ya, 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 pausen ya, ya, ya El video, van y comentan Y ahí si vienen y siguen viéndoselo Y ya saben, véanselo completo y compártanlo Con todos sus amigos, si son nuevos por aquí Suscríbanse y activen esa campanita Y bueno, paccheros, pues como vemos por aquí 23 días nos queda de esta look royal Obviamente no llegó hoy, ya llegó hace unos días atrás Pero bueno, pues como ven está un poquito ahí Como que no les subía videito Pero bueno, pues aquí ya les traigo Y se viene cargada la semana Feliz lunes para todos Feliz inicio de semana Se viene la semana cargada de videitos Así que activos ahí en el canal Activen esa campanita Si YouTube no les ha estado notificando pues Desuscríbanse, vuélvanse a suscribir Y activen la campanita de nuevo, ¿vale? Así pues como que se le quita el bug a esa campanita Y vamos a ver, por aquí tenemos lo que sería este trajecito La chaqueta, me encanta, me gusta mucho la chaqueta Lástima que tenga que hacer esa animación de nuevo ahí Para que me deje verla El cabello sí está, la verdad, bastante bien Miren ahí esa balaca O bueno, no sé ustedes cómo le llamen a la cintilla A la corredilla que trae ahí en el cabello En Colombia se le conoce como balaca Y está demasiado bien Y algo que me gusta bastante, bastante Son los ojos, ¿vale? Ya que estos ojos se los podemos equipar A otros personajes, ¿vale? Es igual que el de la ruleta mágica Este de aquí que la verdad que está demasiado bien también Y los ojos también son equipables Una eternidad más tarde Y bueno, pancheros, pues vamos a comenzar Con lo que sería el truquito, ¿vale? Hay un truquito que yo le llamo O sea, hay que hacer como demasiados, demasiados toques, ¿vale? Vamos a ir tocando poquito a poquito Como ven aquí Pues la mayoría de las cosas que tengo aquí Ya están adquiridas, ¿vale? Entonces el truco va en tocar el premio mayor Junto con otra cosa que nosotros De pronto deseemos que salga, ¿vale? Si ya está adquirido Pues la verdad que como que no funciona mucho Así que vamos a hacerlo con el premio mayor Y otra cosita O otro objeto dentro del Look Royal Pues que nosotros no tengamos, ¿vale? Así que vamos a escoger la muchacha O la mujer O bueno, esta skin Junto con el cubito mágico, ¿vale? Me gustaría demasiado que en Free Fire Pusieran como algo En que uno se pueda poner Como que está offline, ¿vale? Para que de pronto pues Al momento uno va a hacer cosas Más que todo acá en el Look Royal Y todo esto Pues como que no le estén Mandando solicitudes, ¿vale? O sea, yo vamos a jugar con ustedes Pero hay momentos en los que Uno necesita un poquito de privacidad, ¿vale? Entonces ustedes van ahí tocando Van tocando, van tocando demasiado Y en el momento donde ustedes crean Como que ya tocaron bastante Miren que va apareciendo el cubo Y va apareciendo lo que sería el travesito Pues le vamos a dar un girito de uno, ¿vale? Ahí como ven me ha salido moradita Estuvo muy bien Aquí le damos OK Y le vamos a dar rápidamente Un giro de 10, ¿vale? Esto hace que este giro de 10 Venga súper cargado de objetos buenos, ¿vale? Como ven ahí me salieron cuatro objetos O sea, que son buenos Simplemente que ya los tengo Entonces, bueno, vamos a darle OK Y ese sería los truquitos, ¿vale? La verdad que es un truco Que funciona bastante bien Hacer estos toques aquí Lo pueden hacer con los dos dedos, ¿vale? Con los dos dedos de su mano izquierda Así súper, súper, súper rápido Yo sé que en la mano izquierda Tienen 5 Bueno, van haciendo toque, 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 toque Y luego un girito de uno, ¿vale? Le damos un giro de uno ¿Qué pasó? Se trabó O sea, el truco está tan bueno Que se buqueó el juego, ¿vale? Vamos a esperar a ver qué pasa Y bueno, pues ahí vamos con lo que serían Los toques, los toques, los toques, los toques Ya saben ustedes Ahí con los dos dedos de su mano, ¿vale? El dedo medio Y con lo que sería, pues, el dedo meñique, ¿vale? Entonces ahí vamos, ahí vamos Dándole, dándole, dándole Y le damos por aquí Un girito Ya saben, un giro de uno Rápidamente cuando le salga Le damos un giro de 10 ¿Vieron? Que salió lo que sería un paquete completo El paquete de la vaquera Simplemente que ya lo tengo Entonces sí, sí Es el problema, ¿vale? Eso es lo que va pasando A ver, por aquí no nos salió nada En este giro, la verdad Sí que estuvo súper, súper, súper malo Hay muchos que dicen Pues que bueno Pues que esto no es, digamos De algoritmo No es de truco No es de nada De esto simplemente es de suerte Y también que manda mucho Lo que sería la suerte Aquí, ¿vale? Que dice Mientras más giras Mayor probabilidad Tendrá de obtener el premio mayor Y estas personas La verdad que tienen razón Pero con este truquito Yo les estoy enseñando Muchas veces he sacado Demasiadas cosas buenas Incluso el premio mayor Incluso lo que sería el cubo mágico Y teniendo O sea, la suerte En nada, ¿vale? Teniendo la suerte Abajo, en cero Hasta en menos de diez Incluso a veces he hecho Lo que sería el truquito Y me han salido Cosas demasiado buenas, ¿vale? El truquito Yo le he puesto O sea, yo mismo Lo he bautizado Como el truquito Del once, ¿vale? Ya que en este Utilizamos lo que serían Once diamantes, ¿vale? Bueno, once tickets De estos Que sería Uno para hacer el primer giro Y diez para hacer El giro de diez, obviamente Entonces, bueno Pues ahí estamos sacando Lo que sería Esta chaquetita Que como vieron ustedes No la tenía, ¿vale? Vamos a verla por acá La acabé de adquirir, ¿vale? Creo que fue esta Sí, esta es la que acabé De adquirir De este trajecito Me hace falta Lo que serían Creo que los zapatos Y ya está, ¿vale? Y bueno, pues seguimos La mujer y la camisetilla ¿Vale? Vamos a ver la mujer Y la camisetilla Esta que está aquí En la parte de abajo Uy, cuidado Razer Un saludito para él Un girito por aquí De uno Vale, me sale épica Vamos a darle Ok rápidamente Y giro de diez Y vamos a ver En esta es ¿Vale? Me vibra ahí Porque me salen tus Bueno, me salió El gorrito del men Este careperro Y por ahí Ay, Dios mío Pensé que me salía Pero bueno Me salió también El otro paquete Que tampoco lo tenía Pero bueno Pues no me salió El traje Madre mía No me salió El trajecito Me salió por aquí Creo que fue Sí, señor El gorrito Y un paquete Que pues yo no tenía ¿Vale? Pues al parecer No lo tenía Porque no me marcaba Creo que fue este No, pero yo ese traje Sí lo tenía No sé por qué No me marcó Los tickets rojos Creo que se los robaron No sé qué pasó ahí Y bueno, chicos Espero les haya gustado El video Sobre todo el truquito Me dejan en los comentarios Van, lo hacen Y me dejan también Ahí en los comentarios A ver si les salió Si no les salió Cuántos tickets tenían Y pues no sé Cuántos gastaron ahí Vieron ahí Tenía 68 tickets Y bueno Pues no hemos tenido Suerte En lo que sería Esta ocasión Usted me dejan ahí En los comentarios Cuántos creyeron Que me iba a salir ¿Vale? En los cuántos tickets Creyeron que me iba a salir Y ahí los estaré Respondiendo Con lo que serían Corazoncitos Y también ahí Pues obviamente Respondiéndoles ¿Vale? Y ya saben Si veo mucho like Mucho like En este video Pues estaré haciendo El mismo truco Pero en mi cuenta del sur Que la verdad Que ahí también tengo Bastantes tickets Y a ver si en el sur Tengo mejor suerte Y bueno Ya saben pues ahí En los comentarios Van a estar recién Del corazoncito Que ya no le dio Nos vemos Hasta la próxima Y chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!